Argentina se prepara para la final de la Copa de Ibis, cada vez más confiada en poder lograr su primer título en el torneo ante sus adversarios croatas. Así lo declaró el jugador Leonardo Mayer después del entrenamiento. Argentina tiene un buen equipo, de a poquito se va acostumbrado a la cancha también y creo yo que se puede ganar. El tenista de 29 años que en 2014 alcanzó su mejor ranking ATP con el número 27 aseguró que el entrenamiento de los últimos días promete buenos resultados. Va bien, se ha entrenado mucho para venir aquí, se juegan muchas horas en la cancha para acostumbrarnos y eso hace que sea bueno y para que Argentina tenga muchas ganas de ganar. En su opinión, los 15.000 hinchas que pueden llenar este fin de semana el Arena Zagreb, en el que tienen lugar los enfrentamientos y en el que Argentina y Croacia disputarán el título, podrían calentar mucho el ambiente a favor de los croatas. Mayer no quiso especular sobre la posible combinación con la que se presentarán los croatas y se limitó a comentar que incluso el joven Borna Koric, de 20 años que fue incluido en el equipo en último momento, se encuentra ahora en buenas condiciones. Croacia, que ha llegado a los finales de la Copa Davis por segunda vez, tratará de ganar en terreno propio su segundo título después de haber logrado su primera ensaladera en 2005 tras derrotar a Eslovaquia.